Óscar Pereiro, bienvenido a CDRAS. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado lo primero y cómo estás pasando estos duros meses pandémicos que tenemos? Cansado, bien, porque por fortuna nos ha tocado la familia y bueno, ha fallecido mi abuela, pero ha podido ser una auténtica desgracia porque por un momento toda mi familia estaba contagiada, en casa pues encerrada, prácticamente yo fui el único que no me contagié y muchísima tensión sobre todo estos últimos meses. Tengo como un crono marcha atrás y reconozco que desde Año Nuevo se me está haciendo largo ya todo este tema. No sé, no estoy acostumbrado, creo que nadie está acostumbrado a vivir tanto tiempo como estamos viviendo ahora mismo. Ya hace muchísimo que no te vemos por el mundo del motor. Yo no sé si llevas la cuenta, pero ocho años han pasado desde tu última aparición en Rally. Rally Sierra Morena de 2013 con el Mini, con Luis Peñino. Sí, sí. Acabo de flipar con lo de ocho años, te lo juro que piel de gallina, hostia, cómo pasa el tiempo. Una experiencia de la leche fueron para mí esos dos años y medio haciendo el Campeonato de España de Rally. Sí, experiencia a nivel de piloto y sobre todo experiencia a nivel de compartir todo lo que compartí con Luis. Una de las mejores personas que yo conocí en el mundo del deporte. Franqueza, amabilidad, buen rollo. No sé, fue espectacular y la verdad que todo lo que se hizo sin él no sería posible, pero ocho años son muchos, tenemos que volver. Es demasiado tiempo como para, madre mía, acabo de flipar porque no pensaba que había pasado tan rápido el tiempo. Pues mi siguiente pregunta era, ¿hechas de menos el mundo de las carreras? Por lo que veo, sí, ¿no? Sí, 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 mira, y sigo el Mundial de Rally, sigo el Fórmula 1, sigo motociclismo, veo motocross, o sea, el mundo del motor me apasiona desde siempre. Pero una cosa es verlo y es cierto que muchas veces me llama, oye, vamos a ver esta trama mota, no voy porque sé que me voy a envenenar. Si voy a ver una carrera a pie de carretera necesito competir. Entonces, muchas veces dejo de ir a verlo a pie de carretera, lo sigo más por internet, por redes sociales y demás, porque sé cómo es esto. He tenido la fortuna de espuntar y de triunfar en el mundo de la bicicleta, he vivido un sueño jugando al fútbol, pero la adrenalina que te aportan los coches de carrera es complicado, es complicado que te lo dé cualquier otra cosa, por lo menos para mí. Hablabas antes con mucho cariño de Luis, yo no sé si seguís teniendo relación o no, o si ya se quedan un poco las cosas. No, no, nos escribimos y nos hablamos de vez en cuando. O sea, con una persona como Luis es imposible enfadarse o distanciarse. Es verdad que al final, pues bueno, él tiene su trabajo, yo tengo el mío, yo cada vez, o cada vez no, viajo mucho y demás, pero sí que seguimos en contacto y tenemos muy buena relación. Y es más, si volviera a correr, evidentemente sería a su lado, porque una pareja que se forma de aquella manera, pues tiene que volver. Y además conseguiste algo que nos parecía a todos bastante difícil hasta el momento, que es sentar a Luis en el asiento de la derecha de Coppi. La verdad es que con el tiempo llegué a entender y él me decía que nunca había tenido miedo a la unidad. Incluso el primer rally en Madrid que salimos con el Evo X, creo que era, de Vidal. Hasta yo mismo, sin hacer un test, sin probarlo, yo hasta iba con un poco de inseguridad diciendo, es que este bicho pesa mucho, sobre todo a nivel de frenada. Era increíble. No era capaz todavía yo de saber cuántos metros necesitaba para el coche según qué curva. Y al principio, pues, no sé, yo sí me pongo de copiloto. El piloto va a un lado. Y yo, como copiloto, tengo que decirle, frena, frena, que no llegas. No sé qué tal. Por un momento digo, me dice, nunca, nunca pasé miedo contigo, la verdad. Me dice, somos caracteres diferentes. Siempre lo digo que si nos ponen una cámara on board con sonido dentro del coche, la gente iba a flipar porque él es calmado, tranquilo, yo soy más temperamental. A veces él, por miedo o por frenarme a mí también, pues, oye, trae. Y yo llegaba, había momentos que decía, joder, calla, una puta vez, tal. Era un cacho. Después, evidentemente, acababa el rally o el tramo y yo, hostia, perdona, Luis. Y él, no, no, tranquilo, no sé qué. Él siempre dice, él es un conductor mucho más, digamos, que va por el sitio y demás. Y él me dice que yo tengo una conducción más tipo mundial, mucha más agresiva, anticipación curva. Y algo que a mí me sorprende todavía a día de hoy. Dice que tengo sensores en el culo. Porque no sé si es por la bicicleta o por lo qué, pero que tengo una sensibilidad especial a la hora de llevar el coche a entender hasta dónde pueden aguantar los neumáticos. Y yo le digo, pues, no sé si sí o si no, pero la realidad es que la bicicleta, la adherencia y la sensibilidad que tienes que tener con el asfalto para ver el brillo, ver la rugosidad, el color, un montón de cosas, pues, hace que tú puedas llegar al límite, ¿no? Y quizá el mundo de la bicicleta me haya ayudado muchas veces a eso, ¿no? Sobre todo en agua, me decía. En agua me dice, tío, es que no sé cómo lo haces, pero eres capaz de llevar el coche prácticamente al límite en cada momento sin irte, ¿no? No sé. Es algo que he descubierto de mí. Tengo sensores en el culo. Bueno, con sensores o sin sensores, lo cierto es que estuvisteis corriendo, bueno, pues tres años, 2011 una carrerita, 2012-2013, y además hablabas antes tú del Mitsubishi Evo X, con tres coches diferentes, con esa montura, con el Suzuki Swift y con el Mini. ¿Con cuál te queda? Sí, yo soy un tipo agradecido y tengo que entender que el Evo X tengo que agradecerlo mucho a Lupe de Pescamar, porque ya fue, y bueno, y a Jorge de Macarcy también, porque fueron los que apostaron para que yo pudiera cumplir, entre comillas, un sueño de correr una carrera de rallies. Me lo pasé bien, pero cuando empezaba a correr se acabó la carrera. Bueno, después, tengo que agradecer muchísimo también a CSM que me dio la oportunidad de correr un año con el Suzuki Swift, que es verdad que era un coche que yo decía siempre, joder, pues que anda menos que los que tengo yo en casa. Pero me ayudó, me ayudó mucho, 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 mucho a conocer tramos, a entender carreras, a saber límites. Y si me tengo que quedar con un coche y con el Mini, primero porque cogí la experiencia o entendí lo que era un Evo Dries, un coche con muchísima potencia, aprendí mucho con el Suzuki Swift y después ya tuve un coche que parecía estar diseñado para mí, un coche pequeñito, súper nervioso, prácticamente de dirección, era como un carro, no daba ni media vuelta al volante, había que llevarlo en el coche, porque en el momento que se te iba al culo no había manera de enderezarlo. Y era tan nervioso quizás que se parecía tanto a mí que nos hicimos muy amigos y con ese empecé a disfrutar conduciendo y sobre todo a nivel rotador. Yo muchas veces, como dices, Sierra Morena, verme en algún tramo quinto con porches delante, en Orense hasta que rompimos también muy rápido. Es un coche que aparte de disfrutar, yo creo que estábamos a nivel competitivo. Cuando decidiste ponerte el mono Oscar y el Casper a la época, por así decirlo, de los pilotos mediáticos, ¿no? Me acuerdo que estabas tú como decías en el CSM Rally Team y estaba Santi Canizades con el equipo Suzuki. Desde fuera, la afición percibía que había ahí un medio pique. Yo creo que estabais más pendientes vosotros los periodistas que nosotros mismos. A ver, yo sí corría en rallies, se lo dije a él, porque al final, mira lo que es la cosa de la vida, trabajamos juntos en la radio. Yo empecé a correr en rallies porque lo vi a él. O sea, lo vi a él en el tramo, en el shutdown del rally de Arbaisas, el que subía arriba al cubi, lo vi en una curva y dije, joder, si corre él porque no puedo correr yo. Y fue, bueno, llamo a Luis, Luis, quiero correr en rallies, y ahí se montó la interés, tú estás loco, que eres Orense, ya no, olvídate. Bueno, empezamos una historia. El deportista como tal, el que diga que no se pica el día que no le quiera ganar a tu amigo, es mentira. O sea, si no, no competirías. Yo no tenía pique personal, pero a nivel de coche sí, yo quería ganarle a él. Y sobre todo, lo pendiente es que estabais todos alrededor, de saber quién ganaba, quién no ganaba, si va más rápido este, si va más rápido aquel. Y yo sé que en esa rivalidad sana, tú las cuentas las llevabas. A ver si me dices la verdad, ¿quién ganó más veces? Yo creo que yo todas. A ti se te vio que en muy poquito tiempo, ya ves, con tres monstruos diferentes y demás, que evolucionaste muchísimo y eso nos sorprendió a todos. O sea, Luis Penido, a ACSM Rally Team y a todos los que estábamos viendo. Decíamos, Colina, esto es Pereiro, madre mía, sin experiencia previa y sin nada, pues la verdad que lo está haciendo muy bien. Fui dando pasos poquito a poco, ¿no? Sin tener muchos sustos al principio, sin jugar más de la cuenta. Y al final vas cogiendo una confianza que probablemente, si me hubiera metido una leche pronto, pues no cogería. Y yo también, ¿eh? Yo también te lo digo. O sea, conseguir como el scratch en el tramo de Orense, ante pilotos que estaban corriendo desde hace muchísimos años y sobre todo con muchísima experiencia, me sorprendía hasta yo mismo. Creo que siempre dentro de mi pequeña locura iba sabiendo en dónde estaba en cada momento y hasta dónde podía llegar. ¿Te planteas volver en un futuro cercano a las carreras? Estuvo... Hubo una opción hace años real que estuvimos a punto, a punto de volver. Y a partir vamos a volver con un 911, con un Porsche. Pero a última hora el sponsor que nos iba a patrocinar se fue al Mundial y, por lo tanto, se cayó todo. Me encantaría volver. O sea, lo digo siempre, me encantaría volver. Pero no... Me gustaría correr una carrera, pero me gustaría más correr un Camionato de España. Porque una carrera, repito, en cuanto empiezas a ir rápido se te acaba. Es un deporte para mí precioso, que mueve muchísima gente, muchísimos aficionados y que creo que tendrían que dar una vuelta a nivel de federación, a nivel de campeonato y demás, porque es de los pocos deportes que no se remunera por competir o por ganar o por conseguir puestos. Y el dinero que se desembolsa para poder competir es muy grande. Me decías antes que seguías, que tienes afición al mundo del motor, que sigues la Fórmula 1, las carreras y tal. Yo no sé si sigues el Campeonato de España de Rally, si sabes un poco cómo van las cosas. No sé cómo lo ves en este momento. Sí que he seguido, y sobre todo viendo cómo estaba Iván Ares últimamente, con Hyundai, el pique con cohete, evidentemente. Es el hombre chispa, que cada vez que va a una carrera, Pepe López también, que ahora saltó el Mundial, creo, Pepe, que va a correr con el Mundial. Hablabas de cohete, la chispa de los rally. Tu compañero, tuyo, hay que decirlo, en ACS. Sí, sí. Yo no sé cómo recuerdas esa época con él y con los demás compañeros en el equipo. Llego muy bien con cohete, a pesar de que yo siempre le digo que le faltan dos herbores, me llevo muy bien con él. Es un piloto que aprendió a base de hostias, porque va muy rápido, pero la verdad que... Yo creo que es un piloto también que se formó a sí mismo, a base de competir, 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 fue creciendo, creciendo, creciendo y consiguió muy buenos resultados. En el equipo, muy bien. La verdad que con él y con Cándido, yo me llevaba genial, con Chevy Pons también, muy buen rollo. No sé, es que yo, o con Santi y los hermanos Pais también, bueno, es imposible llevarse mal con Santi y con Alex. Es imposible. O sea, son muy, muy, muy buena gente. Con todos, ¿eh? Con todos me llevaba muy bien, la verdad. No tenía ningún... No he tenido ningún problema. Con cohete, por ejemplo, sí que tengo relación. De vez en cuando me escribe, oye, ¿cuándo quedamos? Tenías ahí tres pesos pesados en el equipo. Los hermanos Pais, como tú has dicho, Chevy Pons, y con cohete. A ver, mojate. ¿Tú con cuál de los tres te quedarías? ¿Qué estilo te gusta más? ¿A quién te gustaría asemejarte más? La conducción de cohete, le iba a decir va más conmigo, pero no, no. Yo no busco tanto el límite como lo busca él. O sea, Chevy lo que ha conseguido es el campeón del mundo, etcétera, etcétera. Es un piloto con muchísima experiencia. Y Chevy, sobre todo, como va en tierra, en los tramos sucios y demás, en un espectáculo. No sé, tendría que hacer una mezcla a todos porque Alex también era un tío muy seguro, que iba muy rápido, pero era un tío muy seguro, muy pocos accidentes. No sé, probablemente en carácter fuera del coche sea más parecido a cohete y dentro del coche que ojalá fuera una mezcla entre Alex y Santi Pais. Y no me vas a decir, el gallego no es mojarme, es que mi carácter, mi forma de ser es más parecido a cohete, o sea, más extrovertido, hablar con todo el mundo, quizás buscar ese punto siempre de cachondeo. Hostia, es que Chevy Pons fue muy bueno. Chevy Pons fue muy, 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 muy bueno. No me importaría tener palmaros de Chevy Pons, la verdad. Y tú como persona o no sé, como piloto, ¿crees que tanto los aficionados como la prensa han sido justos con Chevy Pons? Porque, bueno, a veces se decía que si era un hombre un poco especial, no sé qué puede haber de verdad en eso. Yo lo que le veía muy metido en carrera, era un piloto y por fortuna tuve días de ir con él a los miércoles y dormir y para los entrenamientos, para conocer conocimiento de tramos y demás. Yo lo veía muy metido a la suya, o sea, a ver qué que su poche funcionara, etcétera, etcétera. Quizás muy introvertido, no lo sé, pero al final, mira, los buenos deportistas cada uno tiene su pedrada, cada uno tiene la suya y evidentemente cuando estás en el escaparate pues la gente puede opinar de ti. Si tú estás en tu casa y no haces, no tienes una vida pública o no eres un personaje público, pues la gente no habla de ti. Pues en su caso, yo creo que cuanto mejor eres, mira, si incluso de Fernando Alonso dicen que si uno está bien, otro está en contra, un piloto como lo que ha hecho Fernando Alonso, es que ahora ya es malísimo, es que me da igual, o sea, me da igual que sea malo, que sea bueno, yo valoro a una persona por lo que hizo y a partir de ahora Alonso como si quiere correr con un Fiat 500, o sea, es que me da igual, yo valoro lo que es Fernando Alonso como persona y como piloto en toda su carrera y con Chevy igual, o sea, pues a mí con que no me falta el respeto, que nunca lo hizo, etcétera, etcétera, pues vas a tener Rocío, yo en primera persona te lo puedo decir, o sea, yo iba a las carreras y había muchísima gente que aplaudía y veíamos y otros que me sirvaban, o sea, simplemente por el mero hecho de ser ciclista y que le estás fastidiando el puesto a un piloto y al final tú dices, yo no le estoy fastidiando el puesto a nadie, o sea, tú estás al final buscándote la vida, te buscas un sponsor, te buscas una manera de competir y compites, o sea, yo es que como estoy tan acostumbrado a esto, a que la gente valore muchas veces mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de ser sin conocerme absolutamente de nada, entonces creo que va con, por suerte o por desgracia, va con el precio de despuntar en lo que hagas, y os pasará a vosotros a la prensa también, el mero hecho de estar en televisión, pues la gente cree que tiene derecho a la crítica o a opinar que si te gusta el pelo así, a qué mal le queda el pelo, que me le queda mejor aquí, que morena está, que es que, no sé, yo creo que para conocer y juzgar a una persona hay que conocerla. Somos españoles, tenemos ese carácter latino, que tenemos que hablar del vecino y criticar y estas cosas, ¿no? No, incluso del propio Sanche Canizares, que a mí me venía mucha gente en plan, ojalá, ¿qué más? Y yo digo, tío, no se está metiendo con nadie, se está compitiendo hasta donde puede, donde puede, y es que, ¿a qué viene a juzgar la forma de ser, la forma de actuar, la forma de correr? Pues di, mira, pensé que iba más rápido de lo que va, pues perfecto, pero de ahí a la descalificación, a los famosos guantes que le ponían en los tramos, es que me parece a mí que, que sí, que somos españoles y que al final, a mí me encantaría por momentos hacer y ser un tipo desconocido total y poder ir por la calle y muchas veces escuchar como hablan de mí, que me ha pasado alguna vez, o sea, que con eso te lo digo todo. Mil gracias por habernos atendido a Cederas, hacía muchísimos años que no nos veíamos, yo creo que casi ocho como lo que estás diciendo de las preguntas, pero bueno, un placer como simple hablar contigo, que seas un tío sincero, que yo creo que lo que estás diciendo tiene mucho sentido tanto a nivel de las carreras como lo que acabamos comentando ahora mismo de, bueno, pues estar expuestos ahora mismo por hacer este tipo de entrevistas y es lo que hay a quien no le guste, que no mire y si le pica que se rasque, ¿no? Cuando alguien habla de ti, es porque de alguna manera estás por encima, ¿no? Cuando tienen, sienten lástima por ti, no se acuerdan y el tato, por lo tanto, ojalá que la gente siga hablando de mí hasta que me muera porque eso significará que, por lo menos, incluso aquel que me odia tiene dos minutos para dedicarme en su día a día. Pues me quedo yo también con ese consejo tan bueno que te han dado. Mil millones de gracias, Oscar, un beso enorme y a ver si te veo. Gracias a ti. A ver, sería, ya vamos. Ojalá, voy a poner un cartel aquí, busco sponsor. Chao, hasta luego.